La Secretaría de Salud confirmó nueve casos más de COVID-19 en Tlaxcala, con lo que la entidad registra 109 contagios, 34 personas recuperadas de la enfermedad y 13 fallecimientos. La dependencia estatal informó que hasta este momento en la entidad se registran 655 casos negativos, 274 se encuentran en espera de resultado y 109 bajo vigilancia epidemiológica. Del total de casos positivos, 71 se han registrado en la CESA, 27 en el IMSS y 11 en el Issste, mientras que del total de fallecimientos, 10 se registraron en la CESA y 3 en el IMSS. Con información de la redacción, Ahora Noticias.